La verdad que hace tiempo que no subo videos de skate y es porque he estado haciendo clases de skate en el skatepark de Miraflores. Esta semana fui y quise descubrir un poco de ese mundo porque para mí el skate es tan bonito que creo yo que puedo transmitirle todo lo que he aprendido a los más pequeños y a todas las personas que quieran y estén interesadas en aprender skate. Y no solo se trata de un deporte sino también un estilo de vida en el cual tú aprendes a compartir, practiquen skate y si están muy interesados en aprender de la mejor manera pueden aprender conmigo. Ya que el skate me ha dado tanto, esta es mi forma de devolvérselo enseñándole a los que estén más interesados en aprender este hermoso deporte. Vamos a comenzar el video sin más relleno. Vean esta sesión, espero que la disfruten. Y una vez más decirle a todos gracias por ver el video, incrementar la familia, pero ahora hay que hacer todo lo posible para que el canal siga creciendo porque sería increíble cumplir sueños gracias a esto. Así que muchas gracias homies, todo esto depende de ustedes. ¡Va! Por acá vivía el troll, ¿me te acuerdas? Sí, acá es el troll, ¿no? No sé, man, aquí estará. Hizo grafitis troll, ¿no? Un día vine y leí Big Spin Blonde, un cubito, y ahora quiero volver a repetirlo para el canal. Y hacer bastantes trucos en este mini flat bar que es el más divertido que existe acá. Tentón y no. Venir acá. Bueno, vamos a ir allí. ¡Vamos a ir allí! Tentón y no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bro, este plantar es el mejor de la verdad La verdad que nunca había hecho flip-flop Estoy muy feliz Ahora vamos a seguir patinando una en-escaper ¡Gir! ¡Gracias! 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 ¡ que es mi especial pero no pude, imagínense lo difícil que es. ¡Maldita! ¡Gol! ¡Gol! ¡No puedo! Si pude, pude hacer puta lo que pueda en Bowe, ya que es mi fuente. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!